Para Ovasión del Sur estamos con Alexis Ceballos, directo técnico de San José. El día de hoy un poco molesto, se terminó con bronca, profesor. Sí, la verdad que todo es triste por todo lo que ocurrió en el campo, por la parte deportiva y después por la extra deportiva. 28 minutos, esto parece que no va a culminarse, ¿no? Fue suspendido el partido. Sí, el partido del árbitro, cuando votaron una botella, dijo que a la siguiente la iba a suspender y seguro lo suspendió, entonces vamos a ver qué resuelve, ¿no? Todas las peleas, la bronca. Sí, creo que desde que votaron la botella ya los ánimos estaban caldeados y al menor roce yo creo que se iba a encender esto, entonces lamentable lo que ha pasado, lamentable que no haya policías, porque debería de haber en todo estadio, entonces, bueno, felizmente ya se está regularizando todo y normalizando, ¿no? Como le digo, este es un partido entre dos colegios que se llevan, creo, ley, no sé, respeto, entonces es un... Dos colegios importantes, ¿no? Sí, o sea, son dos colegios importantes, entonces, como en la primera fecha que jugaron, hubo también desmanes, entonces, por esas cosas, ¿no? Ya se va haciendo costumbre en todo caso. ¿Qué hacer para mejorar en todo caso, profesor? No, lo que tenemos que hacer para mejorar es trabajar con los menores y que no ocurra lo que ha ocurrido hoy. Pero el ejemplo a veces, ¿no? Lo sé. Claro, el ejemplo es, ¿no? Lo que han visto hoy, pero lo que tenemos que hacer es corregir eso, ¿no? Corregir a los menores, porque esto no se puede volver a repetir. Bueno, tiene usted a cargo suyo también, fútbol de menores, San José, hemos estado ahí en los Juegos Codecoa, sabemos que estos jugadores, de repente, sean el futuro también, ¿no? De este equipo. Claro, estamos viendo para cambiar toda la generación, jugar con jóvenes, que es lo que se necesita. Y, bueno, trabajar bien, trabajar bien, ordenados y con respeto, ¿no? Siempre con los valores. ¿Qué le podemos decir a todos los jóvenes, en realidad, porque ambos participaron en esta ocasión, por ahí algo temeroso, de repente, tuvieron que ingresar, inclusive, ¿no? El resto de compañeros para poder separarlos y muchos han recibido golpes también. Sí, lo que se le dice a los jóvenes nada más es que en una cancha de fútbol, en un terreno de Juegos, se tiene que jugar al fútbol nada más y dejarlo de más de lado y trabajar bien, nada más. Bueno, algunas veces también tienen que aprender a perder, aceptar. Claro, se pierde, se gana, se empata. Ese es el fútbol, ese es lo bonito del fútbol, pero todo con respeto, ¿no? Como le digo.